No, vamos a hacer una demostración. Ahí está el vaso de agua, ahí está. Un ratín, un ratín, un ratín. ¿Seguro todos quieren ver el accidente? Un poquito más hacia adelante. Más hacia adelante, por favor. Exacto. Por eso que le quitamos el vaso de agua. 3, 2, 1, voy a... ¿Echo lecho? Otra vez, por favor. 1, 2, 3. Obviamente, cuando sucede esto, no vamos a esperar todo así, ¿no? Hay que... Pero... Lo más importante, es que funciona. Ok. ¿Sigue funcionando? Claro. Precisamente sigue funcionando, ¿no? Vamos a pasar a otra aplicación por desfilens acá. Entonces sigue operando, ¿no? No pasa nada. Vamos a hacer una forma más, si me permite, ingeniero. Sáquenle el micrófono para que no dañemos. Usualmente nuestros estudiantes, todos hemos sido estudiantes y siempre tenemos a movernos y poder acercar la computadora, entonces... ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder eso, no? Operar, por favor. Entonces... Y sigue operando, ¿no? Sigue operativo. O sea, que le hemos echado agua, pese a que se ha caído de pronto, entonces esto nos demuestra que cumple, ¿no? Sería mucha molestia, si lo pueden hacer acá, que nadie la arregla. Claro, claro, no hay ningún problema. Por favor, no la arregla el tabú. No, pues sin eso. Está seguro que no va a ser una goma muy profunda. Tiene una garantía de 800 centímetros. Quítelo, ¿no? ¿Por qué 80 centímetros? Porque esa es la altura que tienen nuestros compitres en todas las unidades expectativas de secundaria. Adelante. Entonces esto pasa, ¿no? Pasa que lo llevamos así y ya está, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El accidente se asuste y a veces no sabe qué hacer, ¿no? Pero en este caso, como le digo, estaba seguido operativo y no pasa nada, ¿no? Continúa la cámara, así. Pese a que estamos con agua, pese a que estamos con todo, ¿no? ¿Otra caída? ¿Otra caída?